Bien amigos de su canal El Salvador en el Campo Sean bienvenidos a otro video En esta ocasión Vámonos con la raza Gear de características Lecheras Que es la que se maneja aquí en Rancho La Esmeralda Que nuevamente les agradecemos La amabilidad de permitirnos mostrarles Su ganado Aquí mediante este canal El Salvador en el Campo Para dárselos a conocer A todos ustedes Y aprovechando Queríamos mencionar un detalle Que puede que sea de su utilidad Muchas veces Y esto nos pasó a nosotros Creemos que para identificar La calidad de una raza como la Gear Hay que ver su color Teníamos la idea Que entre más rojito Era de más calidad Y entre más pálido Pues menos calidad Queremos decirles Que eso es falso El color del animal No tiene nada que ver Con su calidad El color nada más sirve Como estética Como presentación Porque a alguien le llame la atención Pero no tiene nada que ver Con la calidad ¿Sabían ustedes eso? ¿Lo manejaban de esa manera? Pueden decirnoslo En la caja de comentarios Y dependiendo Pues vamos a darle Más amplia Información Sobre este asunto Veamos aquí Las imágenes De este rancho Para que También se nos explique Que es lo que veremos En este video Muy bien amigos Les presentamos El siguiente ejemplar en venta Díganos Don Jovel Algunos detalles Sobre ese ejemplar Acá tenemos El becerro 101 del 1 Él es un Gearpuro Es hijo de Guri En una vaca maestro Tiene 13 meses de edad Un animal bastante bonito Bien hecho En todas sus partes Con bastante raza Una muy buena jiva Buenos testículos Un buen viril Un color muy bonito Tiene buenos aplomos Es una buena opción Ahí para nuestros clientes Deu ¡Eee! Un arma Un arma Ok Un arma Un arma Un arma Un arma El arma Ahí. But. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no.